buenas gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una madre soltera acostumbrada a vivir en un remolque o casa rodante de pronto se vuelve millonaria obviamente mejora su estilo de vida pero te contaré que hizo algo con su dinero que casi nadie haría en realidad varias cosas se trata de marie homes una madre trabajadora de north carolina que tenía una posibilidad entre 175 millones de ganar el premio gordo resulta que marie es una mujer devota y de mucha fe por tanto iba con frecuencia a la iglesia en busca de consejos religiosos y la palabra de dios el pastor de su iglesia kevin quien se dice que se dedicaba a ayudar a los miembros de su iglesia tenía grandes planes para la misma un día marí una madre soltera con serios problemas económicos decidió comprar un billete de lotería en su ciudad y como consecuencia de esto en febrero del 2015 ganó el premio gordo de 188 millones de dólares lo primero que hizo fue reclamar su premio con la disyuntiva de si cobrar los 188 millones completos en partidas a lo largo de 30 años o 127 millones en un solo pago escogiendo la segunda opción estaba un poco eufólica y desconcertada puesto que nunca había recibido tanto dinero tras haber pasado muchos años viviendo en la pobreza parece que finalmente su vida cambiaría expresó que creía que iba a tener un ataque al corazón cuando se enteró de la noticia pero lo que parece ser una bendición se convirtió poco a poco en una pesadilla en mi opinión siempre se debe ser reservado y modesto en estos casos así evitamos inconvenientes marí juró que el dinero no la cambiaría relató que el dinero era para darle una buena vida a sus hijos y enviarlos a la universidad cosa que ella no pudo hacer además quería hacer una gran donación a la iglesia ya que decía que kevin el pastor siempre estuvo ahí para ayudarle en tiempos difíciles en principio todo suena muy normal pero esta historia dará un gran giro en torno a este pastor marí informó al pastor que donaría un pequeño porcentaje de su premio a la iglesia lo cual era más o menos un millón y medio de dólares con la finalidad de que la iglesia ayudase mucha gente es una de las contribuciones mayores jamás hechas a esa iglesia lo siguiente que ocurrió tomó a todos por sorpresa marí no sabía muy bien cómo manejar tales cantidades de dinero ya que siempre fue pobre volviendo con el pastor cualquiera pensaría que 1.5 millones es una cifra muy muy generosa con la cual cualquier iglesia estaría más que satisfecha sin embargo la ambición pudo más cuando marí ya había donado una cantidad cercana a los 700 mil dólares su pastor se destapó con una demanda en contra de marí por 10 millones de dólares asegurando que la mujer había prometido donar más dinero es realmente desinteresada la iglesia buena pregunta según el pastor marí holmes había prometido donar el 10 por ciento de sus ganancias por eso mismo matthews había decidido demandarla y pedir el restante hasta alcanzar los 10 millones pero no había ningún documento que probase esa situación el problema número uno de marí post premio sin embargo después de que el juicio del premio comenzó la gente de la comunidad comenzó a ver al pastor con otros ojos la demanda del pastor no cayó bien a muchos marín también tuvo enfrentamientos con su madre quien alejaba haberle dado los números ganadores cosa que tampoco pudo demostrar el dinero además de bienestar trae problemas marín tuvo que lidiar con diferentes personas que querían una parte de su dinero alegando distintas cosas mucho drama muchos inconvenientes una de las cosas que hizo fue crear la fundación marie holmes en la que invirtió 10 millones de dólares lamentablemente en esa época tenía una relación con el padre de su hija pequeña llamado la mar mcdow quien salía y entraba de la cárcel constantemente por temas de sustancias ilícitas marie tuvo que pagar sus fianzas una y otra vez marie se gastó 21 millones en ayudarlo y eso solo en fianzas además le compró un auto de lujo y algunas joyas muy costosas se dice que la mar había sido infiel a su querida novia con un amante a la que amenazó y ofreció dinero para que lo dejase en paz luego de que se descubriese esto la historia de esta mujer aún no llega a su fin lo siguiente que le sucedió es que fueron esparcidos los rumores sobre el supuesto dueño del billete que no era su madre sino que esta vez algunos miembros de la familia aseguraban que marie holmes le robó el billete a su abuela de 90 años luego uno de los primos de marie publicó un vídeo en youtube en el que acusaba a marie de tener una relación con el esposo de una de sus primas vaya familia tan complicada pese a todos los escándalos marie nunca perdió de vista lo que realmente le importaba sus hijos sus nombres son biden carisma andrea y ebony sus edades oscilaban entre los 2 a 10 años al momento del premio el hijo mayor bryden fue diagnosticado con parálisis cerebral lo cual tiene un alto costo económico no obstante tras recibir este dinero pudo centrarse en cuidar a sus hijos pues ya no tenía que trabajar en este caso se sacó a relucir la complicada relación entre marie y su madre la millonaria ganadora explicó lo difícil que resultaba estar cerca de su madre ya que durante su infancia no la trató bien ni a ella ni a sus hermanos no obstante quería quererla y creer que había cambiado cosa que queda en entredicho vaya historia poco sorprendente le pasó a esta mujer ganar un premio de estos es una bendición pero a la vez trae inconvenientes que hay que enfrentar con mucho carácter y mucha madurez además saca a relucir la verdadera personalidad e intención de mucha gente si les ha gustado este vídeo déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención